Hola, bienvenidos a la nube del Juani LP. Mi dueña se llama Juani. Hola. Yo soy Elvis y estoy chupando cámara. Hola. Hola, bienvenido. Mi nombre es Juani y hoy vamos a hacer un Highlight Challenge. Este Challenge lo vi hace mucho tiempo y me hacía mucha gracia. Y ahora como se acercan los carnavales creo que es una idea fácil de poder disfrazarnos, por ejemplo, de griega o romana sin tener que invertir en un disfraz comprado. Únicamente con una sábana grande, blanca y el maquillaje nos podemos disfrazar. Aquí tenéis mi propuesta y voy a empezar. En primer lugar, como base, voy a utilizar el Fluido Highlighter Less Is Better de Kiko. Este lo compré hace ya bastante tiempo y... Y la verdad es que es bastante sutil, como vais a ver. Me vais a perdonar que tengo el espejo aquí, al ladito. Y vamos a hacerlo. No sé qué cobertura va a tener, puesto que esto es un iluminador. Vamos a ver. No, la cobertura cero. Cero patatero. Vamos a ir echando capita, a ver si... El granito este, imposible de cubrir. O vais a disfrazar vosotros. Yo en principio no suelo disfrazarme, pero no sé quién sabe. Voy a incluir un poquito de este iluminador de Lancome, que la verdad, por sí solo, a mí no me gusta nada. Lo compré cuando compré la base UltraWeb, de Idol UltraWeb, de Lancome, que la segunda unidad estaba al 50% y me cogí este iluminador. Un error. No me ha gustado nada. Lo estoy usando en verano aún, aunque tenga un poquito más de purpurina, no me importa. Lo voy a aplicar con las manos, a ver. En verano no me importa que tenga un poquito más de purpurina, más de luminosidad. Pero en invierno las partículas no me gustan, la verdad. Lo estoy gastando porque no es barato. Pero no repetiré con él. En cuanto lo acabe va a la basura. Hoy vamos a acabar con albombilla de discoteca. A ver, como corrector voy a utilizar el Lopal Líquido de Beca, que ya lo tengo gastadito. Este sí me gusta bastante porque, aunque Lopal lo puedo utilizar nada más que en verano, este es un pelín más sutil. Vamos a iluminar un poquito más. Por aquí. Vamos a ver. No sé si se irá viendo ya luminosidad absoluta. Como polvo de sellado, voy a utilizar este iluminador que hace ya muchísimo tiempo que no escucho hablar de él, pero a mí me flipa. Porque es natural, pero da una luz que parece como si saliera de tu propia piel. Que es maravilloso, a mí me encanta. A ver, es el de Pierre René y lo voy a usar como sellado. Igual se me está ocurriendo que si queréis un pelín más de cobertura. Por ejemplo, si tenéis algún granito como yo, es poner un poquito de base debajo y luego ya empezar con todos los pasos. Vamos a poner bien. ¿Es para carnaval? A tope. Yo normalmente no soy yo tanto la base. He hecho un poquito de polvo. Un día os hablaré de los polvos que estoy utilizando ahora, que son los nuevos de Born This Way, de Too Faced. Porque anteriormente tenía unos del Mercadona, que los sacaron en mayo del año pasado. Y tenía también uno de... Estos de Bourjois. Y ambos, la verdad es que me resecan bastante. En cambio, los de Born This Way, es que son una maravilla. O sea, os comenté la textura que tenían, pero ya llevo probándolos una semana más o menos. Y es una maravilla. Dura intacto el maquillaje. Horas, horas y horas. A mí no. A mí la verdad es que me controla bien los brillos, que tampoco suelo tener muchos. Pero en la zona de la frente sobre todo, y a lo mejor un poquito en la barbilla. Y no me sale ningún brillo. Cero. Cero brillo. Lo como ahora. Ahora, como contorno bronceador, vamos a utilizar el opal de Becca, que ahora mismo me está oscurito. Y lo vamos a aprovechar para broncear un poquito el rostro. La verdad, yo pienso que para este maquillaje queda muy bien. Ay, el granito me está volviendo loca. Vamos a echar un poquito aquí. A broncear por aquí. Un poquito por aquí. Y listo. Este sería el bronceador. Ahora vamos con el colorete. El colorete vamos a utilizar este de aquí, de Jower. Jower. Perdón. Se llama Rose Gold. Y me parece que va a dar un color muy bonito a la mejilla. Por si no tenemos poco brillo, pues un poquito más. Este tiene un torno asolado dorado, rosado. Que la verdad que queda muy bonito. Ahí. No sé si se va a apreciar en la cámara. Ya aparezco... Vamos. La bola de discoteca es poco comparada conmigo. Ahora vamos a poner el iluminador, que nos vamos a ir a este de aquí, de Physician Formula. Este lo he comprado hace poco y me ha sorprendido una barbaridad, porque tiene una textura polvo-crema y un brillo que es maravilloso. Muy bonito. Vamos a poner el iluminador. Este me gusta ponerlo con brocha, puesto que con el dedo siento que no se queda bien de infumina. Ahí, a tope de highlighter. Ahí. Vamos a poner la puntita de la nariz. Ahí. Vamos a difuminar un poco con... Y ahora ya vamos con los ojos. Mi prebase de ojo va a ser este iluminador que compré en Prima, que se llama Kapo. Que la verdad que como iluminador no me gusta. Como alguna vez lo he utilizado de base para sombras de ojo y la verdad que sí que me gusta. No es muy grasiento, entonces no me crea pliegues y me aguanta muy bien la sombra que pongas encima. Eso sí, en tonos moraditos. Ahí. Vamos a ver cómo... Como... Para la cuenca voy a utilizar este de aquí. Vamos a ver... Este de aquí es el Very Vegan de W7. Este sí me gusta mucho, la verdad. En cambio, los otros que son tan famosos, el Glocomotion, yo tengo el rosa y ese... Aparte de que el tono es demasiado oscuro para mi tono de piel, lo veo el polvo súper grueso. Este es más finito. Este me gusta más. Vamos a hacer la cuenca. A ver... Yo jamás, jamás, de los jamás os he hecho una cuenca en sombra de brillo. Pero hoy estamos con los iluminadores. Ahora vamos a poner... Este iluminador es el Prismatic de Beka, que lo compré con el ansia viva y uso. Lo estoy dando alguna vez como sombra por gastarlo un poquito. La verdad es que es muy bonito. Pero luego, como soy más de iluminadores sutiles, pues como que no me veo... No me termino de ver con este tipo de iluminadores. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner el otro ojo. Ahora vamos a hacer un poquito el final del ojo. Que voy a utilizar el opal para oscurecer un poco la u externa. Vamos a ver... Ahí. Que voy a utilizar el mismo pincel del otro. Ahí. Ahí. Yo personalmente daría un poquito la raya del ojo. Porque, aunque sea todo highlight, para carnavales vale todo, ¿no? Ahí. Ahí. Difumino con mi pincelito. Ahí. 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 es el master drama de Maybelline y a mí me gusta un montón porque es súper cremosa a la hora de aplicarlo, pero una vez que se seca ya dura horas y horas y horas intacto. Vamos a echar máscara de pestaña y el fijador de ceja, porque aunque sea un poquito de fijador, si no me veo súper raro, aunque este maquillaje muy normal, muy normal no es, no acto para discretas. El fijador de cejas es el de Essen, el archiconocido, que me gusta muchísimo y la máscara de pestaña voy a utilizar esta del iplus, que sacaron en una edición de estas navidades y la verdad es que me gusta mucho. Primero utilizo la parte gruesa, que da bastante volumen, a ver si logro no mancharme, no me voy a utilizar la otra, la verdad es que echarse la máscara de pestañas a tres kilómetros del espejo un poquito complicado, pero se intenta. Y ahora con la otra parte, con las cerdas más finitas, separo un poco las pestañas. Y ya vamos construyendo un poquito la longitud y el volumen, porque esta máscara en mi opinión es que aporta las dos cosas. Y ahora ya lo que nos faltan son los labios, ¿no?, pues yo he pensado en echar un poquito de carne, repartimos, y nos vamos a poner los morritos, yo creo que dorados, vamos a ver como que... Ay, ah. Con tayo. En. 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 Mi. En. M. En. 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 Si queréis lo que podéis hacer es perfilar un poquito el labio con un lápiz, un perfilador o utilizar otro color si queráis, si tenéis algún iluminador rosita, igual os queda bien. Esto no me ha convencido. Rebobinamos. Vamos a utilizar este que os he dicho que no me gustaba, el Glocomotion. Como tiene un tono más rosita, vamos a ver si queda un poquito mejor. El dorado ese mata el labio. Ahí estamos. Vamos a ver. Este queda mejor. Vais dando toquecito para adherirlo al carmes que hemos puesto. Meo carmes, vaselina, algún lip gloss transparente. Y ahora sí que sí, ya está. Como veis, es que no sé si se va a poder, sí, si se aprecia bastante. Un montón. Esto es make-up para no discreta. Para carnavales está muy guay. Y luego también podéis añadir purpurina, aunque únicamente quería utilizar iluminadores para ver que para carnavales no hay que comprarse ninguna paleta ni... O sea, con cositas que tenemos por casa podemos crear un maquillaje de fantasía. Podemos poner purpurina, etc, etc. Yo este maquillaje lo veo con una sonda, una cintita en el pelo y griega o romana, ¿no? Y nada, este es el maquillaje. A ver si os gusta y para carnavales no recrear. Un saludito.